Ando alegre, me eché la primera cheve Traigo la cartera llena, otro viernes de quincena Voy a jalarme por unas plebes La fiesta va a estar caliente En la casa no me esperen Jefa, no voy a llegar La abandono, no, no, la voy a jalar Échale un pitazo a mi compa Max Anda bien a gusto y quiere bailar Lo que pase aquí, aquí se va a quedar La hielera la voy a retacar El que quiera se me puede acoplar Cago a más y bote para pistear No me saque feria porque como les encanta golletear Ando alegre Me eché la primera cheve Traigo la cartera llena Otro viernes de quincena Voy a jalarme por unas plebes La fiesta va a estar caliente En la casa no me esperen Jefa, no voy a llegar La abandono, no, no, la voy a jalar Échale un pitazo a mi compa Max Anda bien a gusto y quiere bailar Lo que pase aquí, aquí se va a quedar La hielera la voy a retacar El que quiera se me puede acoplar Cago a más y bote para pistear No me saque feria porque como les encanta golletear Cago a más y bote para pistear Gracias por ver el video